Ya terminando nuestra semana de aniversario en Dilo Fuerte, su primer año, su primer aniversario, nos acompañan los conquistadores de la salsa. Un aplauso, por favor. Nos ha visitado, es un lujo tenerlos acá con toda la decoración hermosa, terminando esta semana. Muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Robert y Neste son los vocalistas de... Cuéntame, Luis, cuéntame. En realidad yo no canto ni como fruta. Ah, ¿tú no cantas? Yo toco piano, soy de religio, güey, yo lo conquisté en la salsa. Los cantantes son los muchachos, los bonitos, los chicos son los... Los que le ponen el sabor con la salsa. Son los locos TikTok. Muchachos, cuéntenme, ¿dónde van a estar? ¿Dónde se van a presentar? Bueno, este fin de semana tenemos demasiadas presentaciones, entonces los invitamos a todos los televidentes que vayan a la cartelera de nosotros en todas las redes sociales y vean todas las presentaciones, son demasiadas, no tenemos tiempo ni de memorizarlas. Y las redes sociales también están ahí, están en Instagram, TikTok, en YouTube, en Facebook. Ustedes están en todos lados. En todos lados, aquí están metidos. Hay que trabajar, hay que darle. Muchachos, pero el público de Hilo Fuerte quiere bailar. ¿Qué les parece? Si vio una vez por todas, ya cerrando la semana aniversario de Hilo Fuerte, primer año, arrancamos con este. Gracias, chicos. Es un clásico de la salsa, la verdad. Que ustedes hayan estado tanto, salen en una trayectoria larguísima. 25 años. Y para mí es un honor y un halago que vengan en mi primer año de programa. En realidad, quiero decirles algo muy fuerte. Yo los pedí que venga. ¡Oh, qué bueno! Querían que venga porque quería bailar mi primer año con los conquistadores. Te queremos obsequiar esto por los 25 años de conquistar a la salsa. Avento tiene una sorpresita muy bonita para ti. Maravilloso. A ver, vamos a ver. El Polito. Con mucho cariño. Este Polito tiene todo, bueno, la mayoría de los discos los conquistaron a la salsa, todos los nombres ahí. Así que... Maravilloso, maravilloso. Me encanta. Pero ¿sabes qué? Nos va a encantar verlos bailar, cantar y de esa sabrosura. Claro, claro. Esa sabrosura para el televidente Hilo Fuerte. Gracias, muchachos, por haber venido. No, gracias a ti. Los dejo. Los dejo. Vamos, muchachos. Oye, llevo el tururú para la conquistadores de la salsa. ¿Cuál manda? Oh, no. No te lo diga a ti, mami. Que tu laiva sea pago muy caro. Ya estás sufriendo. Pero eso tú lo sabías porque yo te mandé a ti, mami. No te lo diga a ti. Que tu laiva sea pago muy caro. Y escucha bien. Ya estás sufriendo. Ya estás llorando para ablandarme y no. Y no te sirve de nada. No te lo diga a ti. De los burros que salgas. Que laiva sea pago muy caro. ¿Y qué? Ya estás sufriendo. Que miramos muy cojo. Yo gozando. Y no se sabe a lo que más gozando. Oye, Ana Roy. Tú sabes cómo va a ir. No voy a quitarlo. ¡Ay! Te voy a un corte, señores.